Si quieres seguir disfrutando de esas cosas que hacen que cada día merezca la pena, tu país, la familia, la libertad, sin pagar más por ello, entonces vota mono como ministro de economía. Vota mono, ministro de economía. Tiene full de carisma y simpatía, hace de todo y todo bien. Vota mono, ministro de economía. Amor no nada, lo intimide su mono como tú y como yo. Vota mono, tú también lo harías. Nuestra guerra la inflación cuidará de nuestro ahorro. Vota mono, ministro de economía. Acabará con la deuda, llega mono, arregla todas las soluciones. Vota mono como ministro de economía. Porque votar a mono es votar por el futuro económico que todos queremos. Si quieres seguir disfrutando de esas cosas que hacen que cada día merezca la pena, tu país, la familia, la libertad, sin pagar más por ello, entonces vota mono como ministro de economía. Vota mono, ministro de economía. Tiene full de carisma y simpatía, hace de todo y todo bien. Vota mono, ministro de economía. Amor no nada, lo intimide su mono como tú y como yo. Vota mono, tú también lo harías. Nos trae para la inflación, cuidará de nuestro ahorro. Vota mono, ministro de economía. Acabará con la deuda, llega mono, arregla todas las soluciones. Vota mono como ministro de economía. Porque votar a mono es votar por el futuro económico que todos queremos. Con el hashtag VotaMono, yeah. Vota mono, Mercedes. Vota mono, ministro de economía. Deinta 1987. Vota mono. Vota mono. Votairmi a mitad S jewelca. Visita nuevo. Vota 없다. Vota lieberlo. VotaDEN調. Gracias por ver el video.